Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Juan Carlos para el canal JC Manager, ya sabéis, el canal que trata sobre Fútbol Manager en español y bueno, pues hoy os traigo una recomendación más sobre un futbolista, en este caso, bueno, al que yo creo que puede ser considerado el próximo Dani Carvajal el sustituto del jugador del Real Madrid, que bueno, pues en los últimos años ha sido el lateral referente en el puesto de lateral derecho del Real Madrid, ¿no? Bueno, como sabéis, la opción de lateral derecho en el mercado, la verdad es que es quizás la más difícil de reforzar, al menos a mí me lo parece porque no encuentro grandes laterales de derecho fichables y bueno, pues creo que podemos mirar un poquito hacia abajo, hacia las categorías más inferiores o bueno, pues incluso a jugadores jóvenes que tengan buena proyección de futuro, así que bueno, pues hoy os traigo una recomendación que yo creo que puede evolucionar bastante bien, estoy seguro que si tú le das partidos, si tú le das minutos este jugador en cuestión que os vamos a recomendar hoy, pues evolucionará tremendamente bien, ¿vale? Así pues, os voy a enseñar un jugador muy joven, es español también, igual que Dani Carvajal es jovencito, juega en la posición de lateral derecho y creo que puede evolucionar muy bien Si te parece interesante, espero que te suscribas al canal para poder ver este vídeo y todo lo demás que sigamos subiendo diariamente a Fútbol Manager, aquí al canal JC Manager y bueno, pues espero que te guste y que me dejes comentarios de los laterales derechos para ti, los favoritos, ¿cuáles son? porque la verdad que a mí me parece que es la posición más difícil de reforzar déjame tus laterales derechos favoritos, los que mejor te han rendido déjame cuántas estrenas te han dado, cómo lo has utilizado, si como carrileros si como lateral en apoyo, en ataque, etc. ¿vale? Bueno, pues el futbolista en cuestión, creo que puede sustituir a Dani Carvajal en el Real Madrid a la sección española es un jugador también con buena aceleración, con buena resistencia bueno, pues voy a decirlo ya Ismael Casas, ¿vale? El futbolista que está en el Málaga como digo, creo que es fichable, está en segunda división A y bueno, pues el Málaga además tendrá problemas económicos y creo que podrás llegar seguramente a algún acuerdo económico con la entidad malacitana para poder incorporar a este jugador ¿vale? Es bastante jovencito, 19 años, escanterano del Málaga si llevas el Málaga y de luego tienes aquí un filón, ¿vale? para explotarlo porque es escanterano, como digo y bueno, pues en los atributos físicos podría ser parecido además es bastante polivalente, puedes utilizarlo de central los de lateral izquierdo, dudé si compararlo con a Rafa Kimi o con Dani Carvajal pero creo que sus similitudes se asemejan algo más a lo que es Dani Carvajal, ¿vale? Vemos que sube en cuanto puede, corre con el balón a menudo bueno, pues bastante proyección ofensiva, como veis se puede llegar incluso a entrenar para que juegue de extremo ¿vale? en la media punta derecha así que bueno, pues creo que es un jugador a tener bastante en cuenta ¿vale? 19 años tan solo, como digo, español ya veis de la cantera del Málaga donde ya lleva varios años, está jugando un eléctrico malagueño aquí lo veis en tercera división y bueno, pues creo que lleva aquí un par de temporadas que estallan en Málaga y que tienes que intentar incorporarlo de inicio, ¿vale? vamos a ver, tiene una cosa de recesión de 12 millones de euros es decir, quiero o no quiero en Málaga si tú pagas 12 millones te lo acabas de llevando y como digo, creo que no hay grandes laterales derechos en el mercado y puede ser una opción factible sobre todo de cara a futuro pero creo que tiene ya un presente bastante decente para un conjunto quizás de primera división de zona media baja de la tabla digamos de inicio, ¿no? luego más adelante seguramente va a ir creciendo y se convertirá hasta en un jugador de élite ya lo vas a ver porque vamos a acabar una partida evolucionado pasada varias temporadas donde vas a ver a Ismael Casa pues en su plenitud, ¿vale? su plenitud física y bueno, pues en su desarrollo máximo en Fútbol Manager 2021, ¿vale? vamos a intentar ficharlo, ¿vale? a ver por cuánto dinero nos saldría, ¿vale? como digo siempre los jugadores jóvenes pues son más caros de lo que deberían por lo menos de inicio aunque yo como siempre lo recomiendo mi recomendación es que tú lo sigas lo vayas ojeando dos, tres veces durante el año y seguramente habrá un momento donde el club quiera venderlo y tú puedas poder comprarlo mucho más barato, ¿vale? a lo mejor lo acabas comprando este jugador no sé, por un par de millones por millón y medio o así más o menos si tú lo ojeas durante dos, tres veces al año, ¿vale? llegará un momento donde seguramente Ismael Casa va a querer salir del Málaga o bueno, pues se acaba contrato o hay cualquier opción de fichaje del Málaga que realmente le cierra un poquito las puertas a lo mejor a Ismael Casa y tiene que intentar buscar salida, ¿vale? ahí es donde tú tienes que estar avispado donde tienes que estar atento y pujar por Ismael Casa, ¿vale? seguramente lo conseguirás ya digo con Ismael Casa o con cualquier futbolista es mi recomendación que os hago que lo sigáis que lo tengáis en cartera que lo vayáis ojeando y que durante dos, tres veces al año tengas la opción de poder incorporar a un futbolista a tu plantilla, ¿vale? si es así seguramente conseguirás el mejor trato posible que es de lo que se trata o al menos a mí lo que más me gusta y más ilusión me hace es conseguirlo al mejor precio posible, ¿vale? bueno, pues como digo vamos a ofertar tres millones de euros a ver lo que nos piden se van hasta los doce millones de acláusulas vamos a pedir ahora mismo cinco ya empezamos a acercarnos, ¿vale? a ver si, no sé, bueno, pues si le damos cinco ese milloncito por ahí a ver bueno, pues ya veis por unos seis millones llegamos a acuerdo quizás tú lo regateas consiga algo más barato Ismael Casa vendría a nuestra plantilla, ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es cargar una partida, ¿vale? en la que vamos a ver a Ismael Casa como lo veis aquí ahora mismo evolucionado pasadas varias temporadas vamos a cargar una partida en el año 2027 estamos ahora mismo bueno, pues para que la podáis ver, ¿vale? como ha evolucionado Ismael Casa espero que que te guste como de esta evolución yo ya lo he visto antes y la verdad que nada más que ver el conjunto en el que se encuentra pues ya te haces una idea de la opción que tendrías de haber incorporado Ismael Casa de inicio, ¿vale? vamos a buscarlo aquí ya digo déjame comentarios, ¿vale? déjame qué te parece la evolución que ha tenido Ismael Casa si te parece que realmente podría llegar a esta evolución y bueno, pues vamos a a ver si me recomiendas algún lateral derecho que para ti tenga una proyección de futuro increíble bueno, pues como veis aquí Ismael Casa se encuentra en el Real Madrid podría ser el sustituto de Dani Carvajal pues perfectamente sí tiene 26 años aquí todavía bastante joven y bueno, pues 34 millones de valoración para ser un lateral va a estar bastante bien muy buena aceleración muy buena agilidad decisiones bueno, pues unos centros bastante buenos entrada, marcaje la resistencia la velocidad y como digo si tú lo acabas entrenando seguramente pues este lateral consiga evolucionar mucho más, ¿vale? si tú le dan partidos minutos desde inicio y lo haces un lateral importante porque realmente la confianza va a hacer que este lateral crezca mucho más, ¿vale? creo que puedes incluso ser mejor de lo que ya es que a día de hoy no tengo ninguna duda de que bueno, pues sería un lateral bastante reconocido porque ya está en el Real Madrid es decir, no es no es un lateral de segunda división como veíamos anteriormente sino que es un lateral ahora mismo de élite se encuentra en el Real Madrid en la plantilla del Madrid veis que han pagado 36 millones por él llegando a una cantidad potencial de 48 millones de euros así que bueno pues creo que es un lateral a tener bastante en cuenta ¿vale? ya digo si tú lo continúas ojeando tendrás seguramente la oportunidad de incorporar a este futbolista a un precio incluso mejor ¿vale? nada más espero que te haya gustado el vídeo de hoy es otra recomendación más que os hago yo intento siempre crear comunidad crear pues un gran canal de Fútbol Manager en español y bueno pues es gracias a vosotros así que espero que vosotros aportéis a la comunidad y dejéis en comentarios todas vuestras recomendaciones que tenéis en el puesto de lateral derecho ¿vale? nada más nos vemos en la próxima un abrazo de gol enorme a todos adiós gracias